Llegamos a la final y hoy estoy entusiasmado Vengase amigo Camargo pa' cantar contra punteado Tranquilo no se preocupe que aquí me tiene parado Cantando un verso bonito que me sale desacoplado Pero si junto con Beli un cascabel endollado Y a pesar que es el local le voy a ganar sobrao Si usted quería ganar usted está ilusionado Porque ese primer lugar se queda en este poblado Esos son embustes suyos mi verso para Gustavo Se expande por la sabana como tropeel de ganado Tenga cuidado con su mano póngame mucho cuidado Pues quien quiere que lo expulsen ya está descalificado Y es que lo llevo a porriar apartese para un lado Yo vengo como asustando el verso vocalizado Claro que yo me le aparto Mejor me quedo alentado Porque si usted huele a picho como puro capón tirado Le voy a pasar un dato todo el tiempo perfumado Toma tanto yo el bajaca porque soy cuatriboleado Yo también canto bonito porque estoy acostumbrado Además si no sabía canto bien melodizado Dice que canta bonito pero usted está equivocado Canta demasiado feo y demasiado desafinado Desafinado que canto el hombre lo ha comentado Eso es lo que piensa usted pero no piensa el jurado Pero de todas maneras le voy a ganar sobrao Recoja su gallo muerto con alpes hueso doblado Recoja su gallo muerto que dicho tan apresado Esa joda es más vendido yo ya siempre lo he escuchado Pero de todas maneras le voy a ganar sobrao ¿De dónde salió ese coplero que me está cantando aguado? Pues salió de Tauramena de ese terruño acoplado De donde nace el coplero cantando contrafunteado Y ese es un maduarrito que ese sí canta apretado Y no ese camargo que me canta muy aguado ¿Qué pasa aquí con sus versos que los noto es acortado? En cambio los míos van a salir bien melodizado En los pueblos de Yopal yo no te había visitado Te entrego mi corazón como maíz desgranado Lo que pasa es que este hombre aquí está entusiasmado Pero se va a ir para su rancha con el bolsillo pelado No importa que me voy limpio yo me voy emocionado De los aplausos del pueblo que cantando me lo han dado Pues los aplausos del pueblo claro me los he ganado Porque ese primer lugar ya lo tengo embolsillado Y nos vamos con la segunda salida La tiene el colombiano José Camargo, arco maestro Aquí me tienes presente cantando con calidad Y arríme se hace a mi amigo en esta oportunidad La gente lo está aplaudiendo yo no sé por qué será Grite Chillo Patalén igual le voy a ganar Claro que están aplaudiendo si es que cuenta no se da Porque ese primer lugar se va a quedar es acá Pero cuando baja el verso ya se le va a adelantar Ya le saqué una ventaja de Yopal a Boyacá Es que necesito plata para la universidad También porque en unos meses me van a llamar papá Si usted necesita plata pues póngase a trabajar Pide al consejo Camargo deje de festivalizar Esa sí que es la mentira yo si hablo la verdad Por eso es que estoy cantando mostrando veracidad Si me ganó la primera no se lo voy a enviar Pero la segunda primo yo se la voy a ganar Yo le gané la segunda en esta oportunidad Es que acepte su derrota acepte su realidad Se juntó con la navaja complero de calidad Que a la mía es más difícil que aguantar ganas de mía Así la gente lo mira Ella es un mayor de edad Pero si no lo sabían él vive con la mamá Yo soy un complero viejo y con la piel arrugada Y no acepto que me gane un niño menor de edad La gente se está riendo de pura casualidad Debe ser que esta pena le zampé su chaparría La gente lo está aplaudiendo es el complero de acá En cambio venezolano está solo con su mamá Lo que pasa es que cantando yo muestro la calidad A ver yo escucho el apoyo de toda esta vecindad No importa que pierda o gane a mí lo mismo le da Yo me llevo el corazón de toda gente que está acá Si la gente que está aquí en toda esta ciudad No ha conseguido el marrano aquí hasta el de navidad El que estaba retirado me pude reincorporar Y le llegué a la final me tiene que respetar Usted estaba retirado claro que esa es la verdad Pero diga que volvió pa' que viene por acá Lo que pasa es una vaina que me puse a trabajar Porque yo en la casa tengo a mi mujer embarazada ¿Qué es lo que le está pasando en esta oportunidad? La rabonada que tiene hasta me quiere cascar Yo no ando bravo contigo te quiero participar Yo brinco de la emoción me dan ganas de llorar Yo también que ando bonito con mucha felicidad Además gané el primero me causa emotividad Me queda el último verso me tengo que retirar Y este es Hinaruco de Oroca Venezuela se va